UN, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, presentó para el cierre del año el balance de los dominios web entregados y registrados durante 2017. La cifra alcanzó las 48.000 direcciones, con extensiones que fueron distribuidas, con.ve, 35623, net.ve, 3757, cobalto.ve, 2648 y, web.ve, 1704, respectivamente. Por otra parte, la entidad informó que 88 medios comunitarios fueron regularizados a lo largo de 2017, de los cuales 36 recibieron renovación de su concesión por parte del Estado gracias a una serie de operativos realizados en nueve estados del país, primero en Miranda, Vargas y Distrito Capital, y luego en una gira por Mérida, Apure, Táchira, Bolívar, Zulia y Amazonas.